Con la entrega de paquetes de artículos de aseo personal a diferentes hogares de bien social de Pérez Celedón cerraron la campaña Juntos Podemos. Este fin de semana visitaron los hogares Betania, Ama, Ancianos, Monseñor del Finquesada, Madre del Redentor, Emanuel y la Casa del Reposo en Doravando. Se entregaron artículos como cremas, jabón líquido, desodorante, champú y jabón de baño a 76 mujeres y 109 hombres para un total de 185 paquetes. Estamos dando de finalización a la campaña Juntos Podemos y vamos a hacer hoy una entrega a varias instituciones para ayudarles. El Hogar de Ancianos, el Hogar de Manuel, Madre del Redentor, el Hogarama y varias instituciones que vamos a entregarles una ayuda para ir finalizando ya con el programa Juntos Podemos. Eso sería una cooperación de todo el pueblo generareño y de los distintos proveedores que nos realizaron donaciones para ayudarles a esas instituciones. Esperamos que sea de mucha utilidad para ellos y darle un agradecimiento también a todo el pueblo de los países generales por la cooperación que nos dieron en esta campaña. Esta campaña permitió llevar alimentos a 1.600 familias de Pérez Celedón afectadas económicamente por el COVID-19. Son más de 1.600 familias que han recibido un diario para ir solventando las necesidades que tienen en estos momentos de crisis. Sabemos que esta crisis no ha terminado y este programa Juntos Podemos puede seguir. Entonces, pero en este momento, la primera etapa y la segunda etapa estamos finalizando ya con los diarios y con la entrega a las instituciones. Así que pues, los agentes y los generales, muchas gracias por su cooperación, por todo ese granito que fueron dando en los supermercados, esas donaciones que fueron poco a poco entregándolas en los supermercados, se les está agradeciendo. De parte de todas esas 1.600 familias que recibieron esos diarios, les estamos dando las gracias a todo el cantón de Pérez Celedón por esa gran ayuda que nos dieron. Muchísimas gracias a todos y esperamos que en las próximas campañas que podamos hacer Juntos Podemos para ir solventando porque la crisis, vemos que va a seguir y entonces tenerlos a ustedes presentes. Así que muchas gracias por parte de todas esas familias, muchas gracias a todo el pueblo de San Isidro por esa gran ayuda. Fue organizada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón con el apoyo del Club de Leones de San Isidro del General y el Club Activo 2030, con el apoyo de la Municipalidad de este cantón, además de los representantes de diferentes iglesias y el Comité Cantonal de la Persona Joven.